¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor el día de hoy, amigos. Por fin salió la nueva skin legendaria de Lovecry, de Robby. Vamos a ver qué tal está. Pues puede que ya la hayan visto en la miniatura, pero de todos modos la van a estar viendo aquí en pantalla, porque la verdad me dejó súper sorprendido realmente mis expectativas que tenía. No, 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 no. Vamos a ponerla y pues para que se asombren, ¿no? Para que vean a este, pues su skin legendaria, mejor dicho, de este cazador, que la verdad su skin me dejó muy, pero muy impactado. Y es la que están viendo aquí en pantalla. Güey, está, está no sé qué, no sé qué decir, güey. Me quedé sin palabras cuando vi esta hermosa y preciosa imagen. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Primero está la de la coordinadora y abajito está la del sir. Oh, ¿y quién es el que está sentado en el trono de árboles? Sí, es Robby, güey, su skin legendaria del cazador es una skin de un humano. O sea, güey, es un maldito humano, es un humano, güey, es un superviviente, parece un superviviente. La neta, sí o no, tiene aspectos de humano, tiene piecitos, tiene creo que hasta su misma estatura, simplemente que lleva un hacha y sus guantes tienen como fuego, que eso está muy perro. Y parece como un tipo rey, ¿no? Parece como un tipo rey, más o menos así, que está sentado en un trono y que el pinche trono está prendiendo fuego. Güey, se ve genial, la neta. Al principio sí rompió mis expectativas porque, pues, güey, teniendo un skin de un cazador default que está súper chingona esa skin, y la normal está chingona, imagínate su skin legendaria. Yo tenía muchas expectativas de que se iba a hacer así como tipo, el tipo espantapájaros de Smile Face, así más o menos, y yo tenía muchas expectativas de esa skin legendaria, la neta. Y cuando vi esta imagen, realmente me quedé como, what the fuck, es neta, es neta. Y, pero, pues, es esta skin legendaria, amigos, la verdad, y siendo sinceros, está buena, está chingona para mí, a mi parecer se ve genial, al principio como que no la asimilaba y me decía, no, está vinculada esta skin, pero ahora que ya lo veo así bien, 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 se ve genial, la neta. Ahora, imagínense que alguien que apenas entró a Identity es nuevo y se encuentra con este cazador, siendo sincero, yo creo que se la cuela y va a pensar que es un superviviente, pero no, amigo, no, 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 es que sí parece, güey, o sea, el cazador tiene el tamaño de un superviviente y ahorita que le sacan esta skin que es de un maldito humano, o sea, si tú lo ves a lo lejos dirás, no, este es un superviviente, voy hacia él, y bien chingón, y pum, te la va a trabar, güey. La neta, está muy chingón, y pues vamos a ver su gameplay, yo quiero ver su gameplay, la verdad, aún no sale, simplemente salió esta imagen, pero puede que mañana o pasado mañana ya esté su gameplay 100%, que eso es lo que espero, la verdad. Pero bueno, esta es la skin del cazador, la skin del cazador legendario, iba a decir, what the fuck, la skin de Robby legendaria, la verdad está muy bien, y pues nada más, esto sería, ahora vamos con unas partidas con Hasturbebe, que es el cazador que más se le parece a este cazador nuevo en Identity, así que vamos a ver si podemos ganar o vamos a perder con Hasturbebe. Bueno, 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 partida con Hasturbebe, vamos a ver qué tal nos va con este cazador, vamos a ver, ok, lo primero que podemos ver es que ya nos empezó a dar lag, bueno, ya, ya se compuso, wey, nos tocó contra puro maldito quitero, wey, mira, una dancer, una coordinadora, un prospector y un magician, wey, la tengo un poco complicado por aquí, siempre cuando apareces en el barco de este lado, creo que sí, sí, mis pinches cálculos no me fallan, huevo, sí, aquí estaba uno, buenísima, papi, ¿quién es? Ok, es la bailarina rayos, wey, fuck, wey, no, 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 me va a costar mucho atraparla, sí, me va a costar mucho atraparla, wey, me va a costar mucho atraparla, fuck, ok, está tirando paletes a lo meca, creo que hubiera tenido el blind aquí, la verdad, eh, usaste mal la caja, la neta, hubieras puesto el palet primero, meca, no sé por qué rayos lo hiciste así, pero bueno, no sé por qué lo hiciste así, pero bueno, vamos a ir para el otro, en corto, no vale la pena, sinceramente, no vale la pena, a ver, a ver, a ver, vamos a ir por ella en corto, le dimos uno, eh, muy bien ahí, muy bien ahí, pinche mantequilla, muy bien, bebé hastur, es el bebé hastur, a ver, a ver, a ver, al chile estaría bien un pet de estos vatos, wey, estaría muy bien un pet, ya, tirada, pum, no sé qué trataba de hacer ahí, la verdad, pero muy bien, mientras tengamos nuestra habilidad hecha, con eso me basta, la verdad, a ver si podemos llegar, a ver si podemos llegar aquí a la sillita, sí, hicieron una máquina, ya sabía, esto va a estar un poco complicado, eh, este mapa no es tan bueno para el hastur, la verdad, simplemente es bueno cuando es dos contra ocho, bueno, a mi parecer, a mi parecer, yo lo ocupo más al hastur en lugares pequeñitos, pero bueno, cada quien, vamos a ver si hay alguien en esta máquina, vamos a ver, eh, no tengo muchas esperanzas de ganar, si hay alguien ahí, ok, buenísima, magician, tirada, creo que ese, creo que es el magician, no, el magician chupó faros para allá, wey, pinche perro feo, ¿dónde vas, papi? ¿dónde vas, papi? ¿dónde vas, dónde vas? ¿dónde vas, papi? ¿dónde vas? tira, tira para allá, cabrón, tira para allá, cabrón, tira para allá, cabrón, no, aquí no había un tentáculo, sí, verdad, aquí ven, está tirado, no mames, ¿por qué verga no sirves, hijo de puta? ¿qué hicele, virga, cabrón? ahí está, buenísima, buenísima, compas, buenísima, vamos a sentarlo allá, vamos a sentarlo allá con el bebé hastur, la bebé hastur, la bebé hastur, no están yendo a ayudar a la coordinadora, es lo que me estoy diciendo, qué pedo, ¿por qué no han ido a ayudarla? ya tenemos toda la habilidad hecha, muy bien, amigos, muy, pero muy bien, la verdad, tiene que venir para acá, sí o sí, parece que sí o no, sí, viene para acá, viene para acá, viene para acá, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, es la bailarina o es el prospector, no puedo llegar, no puedo llegar, dale a alguien, dale a alguien, ok, buenísima, vamos a hacerle al prospector, o no, bueno, sí, al prospector, sigue su madre, ah, te pasó, no, le voy a hacer focus al Magician, el Magician creo que ya no tiene varitas, creo, eh, creo, y quiero asegurar que ya no tiene varitas, se tiene que mover de ahí, si no va a chupar faros, la verdad, oh, buenísima, papi, oh, eso le pasa por estar de pinche meco, quedan tres máquinas y la estamos haciendo bien, eh, bien, 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 más o menos, más o menos, diría yo, mejor dicho, la coordinadora está a una sentada, el Magician está a una sentada, vamos a romper este palet que tenemos aquí, ya si lo sueltan vamos otra vez por el Magician, ok, buenísima, vamos a ir para esta parte, parece que sí le van a llegar, eh, parece que sí debe de estar por aquí alguien, no sé, eh, tengo miedito, tengo miedito, no, lag, 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 por favor, gracias, a ver, aquí no hay nadie, se están curando, güey, se están curando, el Magician ya chupó faros, vamos a ir a ver a esta parte de aquí arriba, parece, no, parece que aquí no, 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 parece que deben de estar por esta parte, oh, güey, fallé, están por el otro lado, vamos a ver esta parte de acá, dos máquinas, amigos, dos malditas máquinas, rayos, ok, ya vi a alguien ahí, ya vi a alguien ahí, cabrón, ya vi a alguien ahí, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, tirada, creo que es tirada, ah, qué pendeja, güey, se sabe que está el puto aquí, aquí vas a chupar faros, mi amor, ok, tirada, tiradísima, papi, ay, biche puta, ay, güey, casi, hijo de la verga, no hay pedo, te la llevas tirado, no, no mames, no lo tiré, neta, what the fuck, está bien, está bien, está bien, güey, está bien, me está dando el lag, güey, no, lag, güey, hastur, bebé, controla el lag, por favor, tú eres un maldito dios, tú eres un maldito dios, tíralo, 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 dale al perro feo, güey, no puedo, el lag me está matando, el lag me está matando, amigos, el lag me está matando, el lag me está matando, el lag me está matando, chavo, no, mira, güey, mira esa pose toda sexy, güey, no, güey, el lag me está matando, amigos, no sé qué está pasando, la verdad, a ver, a ver, contrólate el lag, por favor, contrólate, tenemos que ir Por la coordinadora ya de ya, wey No, el lag, el lag, amigos, el lag No, que fail, wey, íbamos super bien, wey Íbamos super, super bien, wey Íbamos super bien, la neta, íbamos super bien Wey, no, el lag, wey No, amigos, creo que ya todo chupó faros Hastur, bebé, ha perdido contra el lag O no No, 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 ¿dónde verga vas tú? Quédese quieta, chingada suerte, ok El lag se fue Muy bien, amigos, muy bien ahí, el lag ya, wey Ya, ahora sí, wey, pinche prospecto Tú eres el segundo en chupar faros Prospector, ahorita vas a ver, cabrón Ahorita vas a ver, coordinadora Eliminada, wey La hicimos muy bien, a pesar de que teníamos Lag, wey, quedan estas dos máquinas El prospector debe de estar por aquí Bueno, quedan estas tres máquinas de acá La bailarina seguramente se va a ir Hasta la última que está en la esquina Parece que sí, eh, aquí hay alguien, wey Aquí hay alguien, wey Tenía que haber alguien aquí, por huevos No, neta no Ok, vamos a ir para la otra En corto Cortinas, papi No, no hay nadie aquí Me estafaron No hay nadie aquí, neta Fuck Cuidado, eh, cuidado esto Porque se pueden escapar Con que me chinga uno Oh, verga, wey Ya me lo hicieron, wey Ok, aquí está, aquí está, aquí está Buenísima Ponemos esto acá No hay pecs, no hay pecs No, vamos a ir por el prospector, la verdad Prospector No, el lag, wey El lag, regresa el lag, wey Regresa el puto lag otra vez, wey No, el lag, wey Amigos, el lag Está regresando el lag No, no puede ser posible eso, amigos No puede ser posible eso El bicho prospector está dando vueltas por acá Y eso no me gusta, la verdad Tirada, tirada Ah, no, ya se la acabó Puta madre, pónsela otra vez Pónsela otra vez al papi prospector, por favor Otra vez a la papi prospector No, cómetela, por favor No, wey, me está en el lag No ¿Por qué? ¿Por qué? Qué triste, wey Yo quería dar un puto buen gameplay, wey Salen con estas mamadas, neta Salen con estas perras mamadas ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Ay, no, ya se me fue, wey Quedó en empate, quedó en empate, amigos La hicimos muy mal ahí, amigos La hicimos súper mal ahí, la verdad Ya ni modo, ya se fueron, wey Ya se fueron, wey Ya se fueron, wey Ya, aquí está abierto ya Voy a tirar a la puta bailarina a la verga Órale, éstáquese de aquí A ver, ¿dónde está el puto prospector? Está hasta allá, pero ya tiene trampilla, wey ¿O no? O no tiene trampilla Pónsela, pónsela, verga Pónsela Pónsela Ahí está A ver si se puede A ver si la podemos trabar A ver si la podemos trabar A ver si la podemos trabar aquí A ver si la podemos trabar aquí A ver si la podemos trabar aquí A ver si se puede A ver si se puede Espero que sí se pueda Espero que sí se pueda Trabada Trabatela, trabatela No Pinche perro feo Ve para acá papi Ve para acá papi Ve para acá y voy Se va a ir Se va a ir Se va a ir Oh mames Hijo de puta wey Se va se va Cargo Cargo Se la peló wey Se la pellizcó el puto prospector wey Se la pellizcó wey Se la pellizcó el prospector wey No wey buenísima A pesar con el lag wey la hicimos muy bien Se rindió wey Pero bueno nada más amigos espero que les haya gustado el video Ganamos con BBHastour la verdad Contra puro quitero Pero nada más espero que te haya gustado el video Ya sabes puedes dejar tu like y suscribirte para más contenido Nos vemos hasta la otra Soy Mantequilla y ganamos a pesar de este lag Nos vemos y bye